Y ya estamos de regreso. Muchísimas gracias, Sergio, pues, por esta conversación tan amena con el equipo de NovoTec, así como también de Manuel de Atlona. Muchísimas gracias. Y damos paso en este nuevo show 2022 al primer panel del segundo día, que es cómo optimizar la implementación de la tecnología en la educación. Y bueno, yo le quiero dar la bienvenida a Rubén Hernández, que nos va a dar la introducción a este panel. Y les voy a platicar un poquito de su biografía para que lo conozcan. Y bueno, Rubén Hernández es gerente de cuentas empresariales para Logitech. Rubén cuenta con más de 20 años de experiencia desarrollando proyectos en tecnología especializada en comunicación y ha desarrollado diversidad de proyectos para el sector educativo y empresarial para la división de videoconferencias. Y también quiero aprovechar ahorita que estamos hablando de Logitech y decirles que entren a las redes sociales de NovoTec, porque así como también está la rifa para la sudadera de Vogels, también Logitech va a rifar unos audífonos. Así que recuerden, todos con formulario, llénenlo para que puedan tener, pues, alguno de estos premios. Bienvenido, Rubén. ¿Cómo estás? Muy bien, Carla. Muchas gracias por la invitación. Me encanta este panel, hablar sobre educación. Es algo que ha venido revolucionando en los últimos dos años. Diríamos que la educación ha avanzado, yo creo que lo que no habíamos esperado, 10 años hacia adelante, ¿no? Y todavía lo que nos falta. Hay muchas escuelas que todavía no están preparadas, pero bueno, ahí está la competencia. Y es parte de lo que vamos a hablar ahorita, de lo que me gustaría platicarles sobre las ventajas, herramientas que pueden llegar a tener nuestro público espectador ahorita, las herramientas, para también tener argumentos con las universidades. Perfecto, Rubén, pues, todo el espacio es tuyo y también agradecemos a Logitech por ser patrocinador oficial de Nuevo Show 2022. Adelante. Gracias, Carla. 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 Y Perfecto. Allí alcanzan a ver mi pantalla. Pues bueno, un poquito hablando de Logitech, rapidísimo. Logitech es el vendedor número uno, líder de webcams en el mundo. Número uno, también en el líder ya de cámaras de salas de videoconferencias. Tenemos más de 40 alianzas para ofrecer con todos nuestros aliados, lo que es principalmente, por ejemplo, Microsoft, Zoom, Google, producto Plug and Play y bueno, un producto de clase empresarial diseñado para la estabilidad en la economía. Vamos a empezar con esta imagen rapidísimo. Como veíamos 100 años atrás y lo que vemos hoy en muchas escuelas todavía, todavía están enseñando conforme a lo que habíamos visto 100 años atrás. Y pues bueno, hay muchas escuelas que ya empiezan también a implementar esta parte remota, la parte híbrida, y pues bueno, también vemos los formatos presenciales, ¿no? Como lo vimos en la pasada imagen. Sin embargo, la tendencia de muchas escuelas es irse hacia la parte híbrida. Y vamos a ver las ventajas de ver esta parte híbrida. Pues bueno, en primer lugar, hemos visto que la colaboración está empezando a crecer a nivel global, ¿no? Ya podemos tener clases en otras partes del mundo. También la competencia está siendo a nivel global. Ya nada nos está impidiendo tener una clase en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, etcétera. También hemos visto que el aprendizaje a distancia se está empezando a apoderar. Vemos también bibliotecas digitales, videos que ya pueden encontrar en YouTube. Todo esto se empieza a empoderar y empieza a tener mucho más facilidad de acceso para las personas. Bueno, los educadores pueden estar presentes desde cualquier lugar. Por ejemplo, hay muchas escuelas que tienen tal vez a su profesor o máster en alguna ciudad. Y desde esa ciudad empiezan a tener aprendizajes los alumnos a vía remota. Esto ya no nos está impidiendo, ¿no? El tener las clases con una excelente educación. Promueve la autonomía de los alumnos. De repente vemos alumnos desde chiquitos, desde la primaria, salidos de kinder, que ya empiezan a ser un poco más autónomos, ¿no? Tal vez en las clases presenciales los profesores tienen que estar detrás de ellos. Pero yo, por ejemplo, lo veo con mi hija, por ejemplo, que de repente cuando tenía sus clases virtuales, se levantaron en la mañana, abría su computadora, ya sabía dónde meterse, ya se empiezan a ser más autónomos y más independientes. Entonces esto empieza también a dar un sentido de madurez para los niños. Reducción de costos. Tal vez muchas empresas, perdón, muchas escuelas empiezan a ver, ay, es que es caro, tengo que invertir, demás. Pues bueno, también hay muchas facilidades para tener acceso a todas estas herramientas, a toda esta tecnología. Este, podemos empezar a tener arrendamientos, se pueden empezar a deducir. Además de que hay muchas escuelas que están empezando a cambiar su modelo de negocio, su modelo, a un modelo más virtual. Empiezan a buscar tal vez localidades donde solamente están implementando alguna buena cámara, una buena tecnología para empezar a brindar esta tecnología o este tipo de educación híbrida hacia los alumnos o virtual, ¿no? Y aumenta la interacción de los alumnos y reduce la deserción. También hay muchos alumnos que por costos o demás, ya no siguieron estudiando en la escuela, pero pueden ir a la parte virtual. Las modalidades de las escuelas, hay muchas escuelas que ya están empezando a tener modelos de, sí, en modelo virtual te cuesta esto, en modelo híbrido te cuesta esto y en modelo presencial te cuesta esto, ¿no? Entonces también esto hace que también la parte de la deserción de los alumnos empieza a disminuir, ¿no? Siendo más accesible para todo el público. Y pues bueno, en la parte de la enseñanza, también hay que ver las modalidades de aprendizaje y las tendencias para el mercado futuro. No hay que enseñar a los alumnos con la parte tradicional, con la que nos han enseñado. Hay que enfocar y hay que también hacerle bien el bien al cliente que el aprendizaje, el aprendizaje es para tener una visión a futuro y en esta visión a futuro están las nuevas tecnologías, ¿no? Es ahí donde queremos llevar también a los alumnos, ¿no? Y son parte de los argumentos que, bueno, que me gustaría mostrarles antes de entrar a este videíto que es un caseo de éxito y ya entrar al panel con todos mis demás compañeros. Gracias. Gracias. Y ya estamos aquí. Creo que tuvimos ahí un problemita, pero bueno. Vamos. Ya quedó. Pero bueno, ¿qué les parece si les pedimos ya a nuestros panelistas de este primer panel del segundo día de Nuevo Show que se vayan preparando en lo que se transmite el video? Tú nos avisas. Ahí está. Ahí está. La Universidad Isel es una de las universidades más grandes que implementó toda esta tecnología. Educación Live Streaming es un proyecto que nos permite que nuestras aulas sean ubicuas. Nosotros podemos estar impartiendo una clase en la Ciudad de México y podemos tener alcance a los más de 50 recintos que tenemos en el grupo. Tener la posibilidad de darle al alumno la elección de asistir a clases o quedarse en su casa era una ventaja competitiva muy importante. Live Streaming es un proyecto que se definió para poder migrar hacia el modelo híbrido en 1,373 aulas y 150 laboratorios. Entonces teníamos que ofrecer el Choice que les permitiera tranquilidad a los papás y continuidad en los estudios de los estudiantes. Es impresionante ver a mi hija cómo se emociona en la parte de cómo interactúa con sus maestros, cómo interactúa con sus compañeros. A veces sí venir de manera presencial y estar aquí con mis compañeros pero hay días en los cuales de plano no puedo. Y me encanta esta modalidad porque nos da esa facilidad. Puedo tomar mi clase en el mismo horario con los mismos compañeros, profesor y todo. La situación de la pandemia pues creo que a todos nos generó incertidumbre, miedo pero sin embargo sacó lo mejor de nosotros también porque nos permitió vislumbrar otros panoramas, otras estrategias que podemos tener nosotros obviamente trabajando en equipo. Que yo tenga el control de la videollamada, que pueda hacer un zoom, que pueda mover la cámara para mostrar a los alumnos con detalle algún contenido sobre todo en los laboratorios, en los talleres. Y nos ha permitido dar una vista de 360 grados en los salones de clases. Confiamos mucho en Logitech, su calidad de audio, su calidad de video y lo razonable y sencillo que es implementarlo. Logitech juega un papel fundamental. Yo personalmente tenía un roadmap y este roadmap pues contemplaba un horizonte de cinco años. Lo logramos en menos de 12 meses. Tenemos ahora sí literalmente una ventana hacia cualquier lugar del mundo. Pero además hemos creado una comunidad mucho más sólida, mucho más robusta a través de la tecnología. Muchísimas gracias por este video Rubén. Y bueno, ¿qué te parece si le damos paso a los demás invitados a este panel? ¿Cómo optimizar la implementación de la tecnología en la educación? Y le quiero dar la bienvenida de regreso, pero siempre con muchísimo gusto, a José Manuel Pineda de Atlona, quien es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional con la especialidad de acústica. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria audiovisual, especificando sistemas de audio profesional para producción audiovisual, sistemas inalámbricos, sonido instalado y sistemas de colaboración. Y bueno, él se un atlona en 2019, también patrocinador oficial de este nuevo show 2022. Bienvenido Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Carla. Muchas, muchas gracias. Y también quiero darle la bienvenida y me da muchísimo gusto saludarlo, aunque sea a través de la pantalla, a Israel Bedoya, presidente de BenQ Latinoamérica, también patrocinadores oficiales de este nuevo show 2022. Israel Bedoya, presidente de BenQ Latinoamérica, es responsable de la dirección general, las ventas regionales, mercadeo, operaciones y desarrollo de negocios en América Latina, incluyendo México y Brasil. Desde su incorporación a BenQ en el 2001, Bedoya ha ocupado puestos clave en la región como director general de México, director general de Brasil y vicepresidente para América Latina a cargo del mercadeo y la atención a clientes. Bedoya contribuyó al establecimiento de la red de distribución de negocios en América Latina, así como todas las redes locales de servicios de la región, además de desarrollar la red de negocios global y distribuciones para la empresa. Bienvenido, Israel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gusto en estar con ustedes nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Gracias, gracias. Y bueno, también me quiero dar la bienvenida, que se une a este panel, a Rubén Álvarez, él es ingeniero en comunicaciones y electrónica, con especialidad en acústica, egresado del Instituto Politécnico Nacional en México, con 22 años de experiencia en audio profesional, como instructor representante, distribuidor, operador, reparación y mantenimiento. Ha sido coordinador de radiofrecuencias para sistemas inalámbricos, para espectáculos como festivales, eventos corporativos y de gobierno, televisión y mucho más. Y también es instructor de temas relacionados con microfonía alámbrica e inalámbrica, sistemas de audio distribuido, línea 70V. Cuenta con certificación CTS por la parte de Avixa y actualmente desempeña el cargo de especialista de desarrollo de mercado para Shure Latinoamérica. Bienvenido, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también se une a este primer panel de Novo Show 2022 de nuestro segundo día a José Hernández, quien es el CEO de Sonic Center, director en Sonic Center Pro Audio and Video Solutions 2001 a la fecha. Estudió la ingeniería en electrónica y comunicaciones en la UTLA Puebla y la licenciatura en sistemas computacionales en la Universidad Cuauhtémoc Puebla. Ha sido gerente general en importadora VINA, gerente en la Casa Wagner de Guadalajara, sucursal Ciudad de México. Ejecutivo de cuenta y capacitación a distribuidores en representaciones de audio y gerente general y socio en integrando soluciones ProAV. Actualmente se está implementando el equipamiento tecnológico en la capacitación a distancia, salas de colaboración, salones híbridos, salones multiformato y multiusos. Bienvenido, José. Y bueno, este panel lleno de talento y tenemos un invitado más, Guillermo Villamil, director general de Nuevos Espacios Inteligentes. Y bueno, él es ingeniero en electrónica y comunicaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, con más de 17 años de experiencia en la industria de la integración, implementando soluciones de audio, video, control de iluminación, seguridad, videoconferencias. Y también durante este tiempo ha tenido la oportunidad de participar en el desarrollo de importantes proyectos a nivel residencial, comercial, del sector hotelero y corporativo, entre ellos el Centro de Convenciones de Querétaro y Club de Industriales de Querétaro. Bienvenido, Guillermo, a este panel. Y pues ya que tenemos a todos nuestros invitados, les damos las gracias por estar aquí. Una vez más, también agradeciendo a nuestros patrocinadores oficiales que están aquí, a Plona, BenQ y Logitech. Y les recordamos que tanto BenQ como Logitech tendrán, o sea, váyanse a las redes sociales de NovoTech, porque ahí con el formulario pueden acceder para las rifas de los premios que están obsequiando. Bueno, te doy ahora sí, pues vamos con la primera pregunta, ¿les parece? Ahora sí, somos muchos. Ok, esto es en base en tu opinión. ¿Qué tan importante es la implementación de la tecnología en el sector educativo? No sé quién quiere iniciar. Bueno, pues sí, me dan la oportunidad de una vez empezamos. Claro que sí. Muchas gracias, buenos días a todos, buenos amigos, como bien les decía. Gracias por la invitación al panel, es un gusto verlos. El año pasado también estuvo muy interesante. Creo que la parte tecnológica ha sido la diferencia en la educación, por lo menos en mi región, que es donde nosotros tenemos esta parte de colaboración con el sector educación. Va directamente proporcional de la matrícula de las escuelas, que es en realidad donde les interesa toda la parte de inversión. Y los papás están muy a gusto con lo que obtienen los alumnos. Entonces, sí la implementación tecnológica en la parte de audio-video y también la parte de redes, todo lo que implica, ha sido fundamental para que la educación tenga una continuidad. Y más en estos dos años de pandemia que tuvimos que implementar tecnológicamente a pasos veloces, es el que los alumnos pudieran tener la misma cantidad y calidad de clases dentro de su casa y en este último tiempo, también en la parte semipresencial. Y la tecnología es la llave para poder entrar y seguir dándoles la calidad y la cantidad de educación que necesitan los alumnos en esta época. Muchísimas gracias. No sé quién quiera continuar. A ver, Rubén, ¿sí? Hola. Ah, perdón, ¿mi tocayo o tu servidor? Bueno, pues, creo que bien lo dijo Pepe. En México, al menos, creo que no estaba tan preparado en un principio y la pandemia vino a despertar muchas cosas, aunque la tecnología ya existía, ¿no? Creo que nos venimos a dar cuenta de lo importante, lo importante que es esta situación híbrida y sobre todo en educación. Yo como experiencia personal, tengo dos hijas adolescentes que se vieron envueltas en una situación en la que la tecnología sí o sí tenía que ser implementada. Y todos los colegios, universidades y todo este tipo de instituciones tuvieron que aprovecharlo. En realidad, esto ya es una realidad, ¿sí? Una necesidad, inclusive. Ya no es una situación de querer o no querer, ya es una necesidad, ya es algo básico. La implementación tecnológica para la educación debe de ser una situación en la que de aquí en adelante es constante y, además, rapidísima, ¿no? Si no, de verdad que nos vamos a quedar muy atrasados y es importantísimo siempre estar al día. Bueno, yo te lo digo porque, mis hijas, si no, no hubieran podido terminar la escuela y no hubieran podido entender muchas de las materias que ahora son básicas, ¿no? Pero, pues, eso es para ir comenzando. Muchas gracias. ¿Manuel? Yo voy a retomar un poco el punto de Rubén y de Pepe porque, efectivamente, es tecnología que ya existía pero solo estaba implementada, digamos, o en las salas directivas, o en la sala de consejo, o en la sala de la academia o de los posgrados y con toda la situación de post-COVID, toda esa tecnología se tuvo que simplificar, se tuvo que abaratar e implementar en salones de clase, ¿no? Y ese fue un reto bien enorme para los departamentos de IT de las escuelas porque no es lo mismo invertir en una sala de colaboración para los directores que invertir en 50 salones de clases, ¿no? Y eso implica toda una tecnología atrás, no solo las cámaras y los micrófonos y las pantallas y los proyectores, también es infraestructura de red, es servidores, es centros de datos, es toda esa tecnología que a veces nosotros no nos metemos tanto como integradores de audio y video, pero hoy en día nos toca convivir, ¿no? Al final del día ocupamos la misma red y el que lo administra es el mismo jefe o el mismo departamento, ¿no? Como todo es tecnología, todo se pasa al departamento de IT y eso ha obligado a los profesionales de IT a irse metiendo poco a poco al mercado de audio y video, ¿no? El cual, pues también va incentivado por el cómo los usuarios usamos tecnología en nuestras casas, ¿no? Y para poner un ejemplo, está los dispositivos móviles. Hoy en día todo el mundo tiene un dispositivo móvil, por lo que cuando llevamos esta aplicación a un salón de clases es importante darle al usuario final, que en este caso serían los alumnos y los profesores, la opción de usar sus propios dispositivos. Algo que hace algunos años, pues se aterrizaba con una computadora local y obligabas al usuario a usar la computadora local. Al final del día tenemos que irnos adaptando a las necesidades del usuario, ¿no? Creo que no está en duda si la tecnología ayuda o no al entorno educativo. Lo que tenemos que poner foco es justo eso, cómo integramos todas estas tecnologías para mejorar la experiencia del usuario. Muchas gracias. Por favor, Isra. Gracias. Pues la verdad es que coincido con todos. Yo creo que esta pandemia hizo que de alguna forma aceleramos de manera muy importante esta integración. Como decía José, en años anteriores a la pandemia, muchas de las escuelas utilizaban esta parte de la tecnología y así como comentó Rubén, como experiencia propia, en la escuela de mi hijo tenían un salón que era el que era multimedia y cuando eran las clases para que nosotros fuéramos a ver cómo era el progreso de los niños, era el salón que utilizaban. Pero te dabas cuenta que los niños no estaban acostumbrados a utilizar esos salones porque se perdían, empezaban a ver cómo le picaban al pizarrón y no veías que estuvieran trabajando de forma natural. Hoy día esta pandemia ha hecho que la integración sea mucho más rápida. Los alumnos, de alguna forma, por la edad, por las condiciones que tienen, por esa cercanía que hay con la tecnología, lo absorbieron y lo adaptaron muy rápido. Y yo creo que el principal problema de muchos de los casos fueron los profesores porque les costaba mucho más trabajo al no necesariamente estar acostumbrado a esta tecnología al venir de otra forma de enseñanza. Y ahora sí no les queda opción. Yo creo que esa era una de las barreras más importantes que antes había opción para que los profesores integraran o no este tipo de enseñanza o tecnología en las aulas de clase. Hoy día no pueden decir que no. Hoy día tienen que utilizarlas porque si los maestros se quedan fuera, se quedan obsoletos y por lo tanto los alumnos no aprenden en la forma en la que aprenden. Entonces, desde mi punto de vista, hoy día la implementación de la tecnología en las salas de aula no es opcional. Es algo que tiene que ser. Y mientras más lo adapten y más sencilla sea esta adaptación para las escuelas, creo que le van a sacar mucho más provecho. Muchísimas gracias. ¿Y Rubén? Sí, ¿qué tal? Pues bueno, más que nada, ahorita recapitulando algo de lo que comenté al principio de la sesión. Yo creo que, digo, concuerdo igual, creo que todos estamos en la misma línea. Pero sobre todo yo creo que hay que ver la parte de competencia. Creo que las escuelas están dejando de ver esa parte de competencia de que la escuela que no se equipe ya va a quedar fuera del sector, ¿no? O sea, realmente creo que es algo que ya los alumnos están, bueno, se quedaron como que pidiendo. Tal vez algunos, muchos están diciendo, ah, vamos a volver a lo presencial y demás. Pero el avance tecnológico que hubo en estos dos años y la autonomía que empezaron a tomar los alumnos ha sido tomado muy en cuenta y muy valorado por todos. Estamos pensando que no hay, y voy recapitulando lo mismo, la parte de la escuela tradicional ya debe de estar olvidada, ya tenemos que dar ese paso que habíamos dado en estos dos años y no hay que retroceder, ¿no? Creo que es lo principal, ¿no? Y la importancia que tenemos que tener para una visión a futuro. Muchas gracias. ¿Guillermo? Sí, sin duda me parece también, digo, coincido. No hay manera de no coincidir con la implementación de la tecnología en las aulas. Una cosa que me parece también muy, muy importante es justo esta puerta que se abre para interactuar con personas que están en otros lugares. Creo que enriquece muchísimo la educación en las aulas, poder interactuar probablemente con un profesor que nos va a dar probablemente una única conferencia, pero lo mejor que tiene mucho valor y que de otra manera tal vez no sería posible, ¿no? Tal vez no vendría, tal vez no habría el tiempo, no habría la forma de hacerlo coincidir. Eso y además, pues que también ayuda bastante con algunas situaciones que se presentan día a día en las familias. Yo veo, pues, que es mucho más fácil salir adelante de a lo mejor una situación que me impediría ir a la escuela en donde decíamos, bueno, pues, ni modo, me voy a atrasar una semana y ya luego pido los apuntes, al menos eso era lo que nosotros hacíamos, ¿no? Hoy tú puedes estar, si tuviste algún tema de salud que te pide estar en tu casa, y tú puedes estar conectado y no perder ese avance que está teniendo tu grupo, ¿no? Eso me parece muy importante y que se está logrando a través de la tecnología porque además cada vez se hace más fácil la colaboración. O sea, creo que estas herramientas también nos han dado mucha facilidad para colaborar, para realmente entender lo que se está exponiendo del otro lado, señalar algún punto que nos parezca importante. Es decir, nos hace más fácil, pues, aprender a distancia, ¿no? Creo que teniendo, pues, una buena cámara, buenos micrófonos, y esto, pues, es mucho más sencillo hacerlo que como teníamos, pues, justo antes de la pandemia, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Te escuchamos con un poco de ruido. No sé si tienes por ahí algunos audífonos, a lo mejor para limpiar el ruido, o no sé si, ¿ustedes lo escucharon bien o también lo escucharon con el ruido? Un poquito. Sí, con los dropouts que tenemos. Un poquito de ruido. Ok. A ver, habla Guillermo a lo mejor. Activando y desactivando tu audio. A ver, hice un cambio en el micrófono, no sé si... Ahí está, perfecto, ya. Escuchas perfecto. Muchísimas gracias. Perdimos a Manuel, esperemos que ahorita regrese, pero, este, vamos a la siguiente. Sí pasaron todos, ¿verdad? Díganme que no dejé a nadie, ¿sí? Ok, vamos a la siguiente pregunta. Y menciona alguna reciente innovación tecnológica enfocada en el sector educación. ¿Quién comienza? Pues, si quieren, otra vez, arrancamos. Muchas gracias por la oportunidad. A lo largo de, como bien decían los ingenieros, amigos míos, que la tecnología ya existía. De hecho, desde hace más de 15 años, tuve la oportunidad de participar en las salas de capacitación a distancia de una universidad prestigiada de aquí de Puebla. Y hacían los enlaces para Harvard. Entonces, tuvimos la oportunidad de checar la transmisión, recepción, ir a las instalaciones y hacer el mismo modelo acá en Puebla. Entonces, ahorita, este, de las implementaciones que hemos podido hacer con la nueva tecnología, hemos puesto cámaras rally, con los micrófonos Shure, los 710, los 910, esas combinaciones entre marcas nos han dado una, pues, un paso adelante, ¿no? Entonces, sí hemos podido entregar mucha calidad y poderlo replicar en más salones. Los sistemas rally, por ejemplo, los que ya vienen completos con los micrófonos, las bocinas, todo, también fue una solución que se pudo implementar muy rápido para poder hacer salones muy ágiles, ¿no? O sea, la capacitación fue muy rápida para los profesores. Entregábamos plug and play y ahorita lo que nos está llamando mucho a la clientela de precisamente que apenas está emigrando a esta parte tecnológica son los sistemas Shure Stem. Entonces, sí hay mucho mercado ahorita, hay más opciones. Antes estaba limitado uno a Thunberg, por ejemplo, a Poli, a Cisco cuando compró a Thunberg. Hubo algún intento de Sony por hacer las cámaras PTZ con el codec para poder hacer la videoconferencia, pero ahorita creo que la tecnología ha avanzado demasiado, los costos ya están muy accesibles para el sector educación y tenemos grandes herramientas como las que tiene Logitech y que tiene Shure y pues estamos muy convencidos de que este modelo de educación ya no va a cambiar, nos da la oportunidad de poder hacerlo presencial o a nuestros hijos o hijas decirles, pues si lo quieres hacer en casa, está la tecnología para que tú puedas hacerlo de muy buena calidad y los costos se han abaratado y la calidad ha aumentado totalmente. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Quién quiere continuar? Por favor, Rubén Hernández. Gracias, Carla. Pues mira, como bien lo comenta Pepe, digo, creo que el gran reto que tuvimos en un avance tecnológico fue el adecuar ya las herramientas que teníamos existentes, todos esos equipamientos, el equipamiento y adecuarlos a los salones de clases. Sabíamos muy bien el adecuar y el equipar salas de videoconferencias, salas de reuniones, pero ahora, ¿cómo íbamos a trasladar todo ese equipamiento a las salas de reuniones? Pues bueno, tuvimos un muy buen equipo como lo es Rally, como lo es la Grupo, el Logitech, pero de ahí no nos quedamos atrás. Logitech empezó, nosotros empezamos a sacar otros equipos ya adecuados para salones de clases, lo pudimos ver en el video con el que empezamos la sesión. Tenemos un equipo Logitech Scribe, el cual ya es un equipo especial, especialmente para salones de clase, para pizarras. Entonces, de ahí lo que hemos hecho nosotros como marca es empezar a guiar y empezar a adecuarnos para que también la videoconferencia sea un poco más fácil para el maestro en esa parte, ¿no? Más que nada que sea de fácil acceso para el maestro. Sabemos que de repente el maestro, como lo bien lo comentó Israel hace unos momentos en la pasada pregunta, creo que es el principal stopper que tenemos a veces porque no sabe utilizar bien la tecnología y cómo la hemos nosotros llevado también de la mano para que ellos también sea fácil para ellos el manejo, ¿no?, de esta tecnología. Creo que son los grandes avances que se han tenido. Muchas gracias. Isra. Gracias. Concuerdo plenamente con Rubén. Yo creo que no ha habido avances tecnológicos que digamos que sean algo excepcional. Lo que creo que está pasando es la integración de todos esos servicios y la forma en la que los estamos integrando y además que se está facilitando el uso. Porque la videoconferencia es algo que existe hace 10, 15 años. Teníamos salas de videoconferencia, me acuerdo de Cisco, que podían costar 40 mil dólares con una serie de cámaras impresionantes y que obviamente estaba totalmente fuera de concepto y viables para poder estar integrados en las escuelas. Sin embargo, hoy día lo que tenemos es tecnología mucho más aterrizada, fácil de utilizar, al alcance de las escuelas, de los usuarios. Y yo creo que esa ventaja de poder traer la tecnología que ya teníamos a un precio terrenal, a una forma fácil de accesar y de utilizar, ha hecho que esa integración realmente sea la diferencia. Nuevamente, como lo comentaban, toda esta tecnología ya estaba ahí. Ha habido pequeños cambios, pero se ha estado integrando y hemos estado mejorando de forma verdaderamente importante la usabilidad y sobre todo una forma sencilla, fácil de poder utilizar. Yo creo que la integración fue lo que mejor ha traído esta pandemia y el poder implementar softwares y soluciones que hagan mucho más fácil el acceso a todo esto. Como comentaba Rubén, también los maestros no lo utilizaban, había pizarrones inteligentes desde el ciclo media y que la gente no sabía cómo utilizarlos y era muy complicado. Hoy día es sumamente fácil y esa parte de poder trabajar de manera muy sencilla con los equipos hace que realmente los utilizamos. Además que, como lo hemos platicado, ya no tienen opción, los tienen que implementar. Muchas gracias. ¿Guillermo? Me gusta mucho lo que dice Israel. Coincido en ese sentido. Para mí también se me ha hecho una cosa muy importante, la parte de la integración. De pronto ver cómo puedes tener a lo mejor una cámara, como decían, a lo mejor una rally, pero con microfonía Shure, que además puede entrar vía USB directamente, tal vez a la computadora para un salón de clases. Se me ha hecho algo bastante interesante al momento de proponer soluciones o de pronto ver un monitor, que bueno, ya no es solo televisión, sino que a lo mejor tiene dentro del sistema operativo para poder descargar el soft codec y conectar la cámara que queramos. Creo que nos ha facilitado un poquito y ha hecho que podamos llevar diferentes soluciones para diferentes propuestas. Creo que a mí eso también se me ha hecho muy, muy interesante de los cambios que hemos visto en este dos años, ¿será para acá? Algo así. Muchísimas gracias, Guillermo. Rubén, por favor. Hola, pues sí, como decía Israel, pues sí hay algunas tecnologías que ya están desde hace tiempo. Voy a hablar en caso específico como Shure. Hay algo que aparte de los micrófonos también tenemos que resaltar, es el hecho del procesamiento electrónico y la facilidad que se tiene para la implementación de este sistema y la integración con otras cosas. Por ejemplo, tenemos una tecnología que se llama Intelimix Room que proporciona muchas cuestiones que para muchos pueden ser algo bastante lógico, pero tiene su implicación tecnológica complicada. Algo como control automático de ganancia, como cancelador de ecoacústico. Y actualmente, por ejemplo, la nueva versión del Intelimix Room incorpora una tecnología llamada The Noiser que trata de enfocarse más a la parte del habla, a la parte de la voz y que de alguna manera discrimina ruidos que pueden ser distractores a la hora de la educación. Esto es algo interesante en estas implementaciones tecnológicas. Esto lo llevo a la parte del salón, a la parte del profesor, pero puedo decir algo también interesante. ¿Qué pasa con los alumnos que están en su casa tomando la clase y que necesitan participar? Normalmente, esto lo hacen a través de su computadora y que muchos, obviamente, la computadora no está preparada para tener un buen micrófono o un buen altavoz. Este, nosotros, pues, hemos ofrecido un producto bastante práctico, plug and play, como la serie Motif, que proporciona un micrófono de mejor calidad y que ha hecho que ahora la voz de los alumnos también sea más clara, ¿no? Porque, este, eso es algo bien interesante. Si no se entiende lo que se está diciendo, si no se percibe bien la articulación de las palabras, pues, definitivamente, por más que tengamos también muchas situaciones, el entender mal una frase puede causar un problema educativo, ¿no? No sé si me expliquen en esa parte, ¿no? La articulación debe de ser bastante clara. Estas tecnologías como Motif, como el Intellimix Room, pueden ayudar a mejorar, sobre todo, la inteligibilidad, ¿no? Este, eso es como hasta este punto para nuevas tendencias, de innovación tecnológica. Muchas, muchas gracias. Y, pues, nos vamos a la tercera pregunta. Y también es, en base en tu experiencia, ¿qué consideraciones son indispensables para una integración exitosa en el sector educativo? Por favor, Rubén. Muchas gracias, Carla. Yo creo que lo primero hay que considerar el ver cómo el profesor está dando su clase, ¿no? Desde el punto de vista del profesor, a ver qué es lo que quieren sentarse con la escuela, sentarse con los profesores, cómo les podemos hacer la vida más fácil, qué es lo que se quiere ver. Yo creo que es la primera parte a considerar. Y la otra, que es el gran reto que yo creo que todos tenemos, es cómo vamos a integrar esa tecnología a los programas de estudio, ¿no? Para que de igual forma se complemente y sea algo enriquecedor, no sea un producto más. Creo que es esa parte, ¿no? Ver cómo vamos a integrarnos a los planes de estudio. Muchas gracias. ¿Quién? Sí, por favor, Israel. Bueno, ahí coincido también totalmente con Rubén. Yo creo que lo más importante es entender cuál es el requerimiento de la escuela para en base a eso poder sugerir la solución que ellos necesitan. No son los mismos requerimientos en todas las escuelas. No es lo mismo lo que necesita un laboratorio de idiomas a un laboratorio de arquitectura a una clase regular. Entonces, sí tenemos que entender cuál es el requerimiento, qué necesidades tiene esa escuela para ese tipo de clase en particular y poder llevarle la tecnología más adecuada. No necesariamente lo más caro o lo más barato va a ser lo mejor para la escuela, sino es importante entender. Y también es muy importante que les quede claro cuáles son las tecnologías disponibles porque muchas veces al no conocer los alcances que tenemos en cuanto a las diversas opciones que hay en tecnología, las escuelas no saben qué puede ser esa... cuál puede ser la mejor solución que tienen. Entonces, es muy importante que nuestros ejecutivos estén súper capacitados, que escuchen de manera correcta, atenta a la escuela para entender más a detalle qué es lo que necesitan y en base a eso poder ofrecer la tecnología adecuada para los requerimientos que ellos tienen. Yo creo que eso es muy, muy importante. No intentar venderles lo que tenemos, sino entender qué es lo que requieren y poder entregar esa solución. Exacto. Muchísimas gracias. Por favor, José. Hola. Pues algo que nos ha servido mucho a nosotros es hacer la inspección física. El scouting para nosotros es la primera parte del proyecto. Algo que sí hemos cuidado mucho a la hora de montar la tecnología para la capacitación mixta o híbrida es la parte del tiempo de reverberación de los salones. Eso es algo que hemos estado cuidando mucho porque dependiendo de eso va a ser el equipamiento que podamos sugerir al cliente. No es lo mismo trabajar en un salón muy reverberante. Ahí es donde entramos de plano con Shure con toda la tecnología que tiene en ESP para podernos ayudar con los ruidos, toda esa parte de inteligibilidad para la voz. Otra parte muy importante que nos ha ayudado para poder llevar a buen término las instalaciones es ver el techo financiero también de las escuelas porque muchas veces no tienen todo el recurso como bien decía nuestro amigo panelista. El presupuesto es muy importante también porque no es lo mismo hacer una sala de consejo o una sala de juntas de una empresa a proponerle 24 salones a una preparatoria. Entonces sí, los presupuestos son bien interesantes. Y la otra que nos ha ayudado mucho para tener la benevolencia de las inversiones con nuestra empresa es la capacitación a los usuarios finales. Los profesores son muy buenos dando sus cátedras pero de repente sí no entienden cuándo dar de alta la tarjeta de sonido, cómo ver la cámara, cómo entrar al soft codec. Entonces hemos puesto mucho énfasis en la capacitación a los profesores para facilitarles mucho la entrada a la tecnología y que se vuelva una experiencia, no un dolor de cabeza entrar a utilizar esta parte tecnológica que es la que nos interesa que funcione bien y que no nos estén llamando de que ya no suena, ya no se oye el micrófono, tengo retroalimentación. Toda esa parte la estamos cuidando mucho entre el scouting, la parte de la acústica del lugar, los presupuestos y la capacitación a los usuarios finales. Muchísimas gracias. ¿Guillermo? Bueno, sí, totalmente yo creo que un tema también importante son el internet, que haya buen ancho de banda. Definitivamente los recursos a veces hay que incluso plantear si necesitan en todos los salones, si no. Nosotros hemos hecho diferentes formas de presentarles, de soluciones, les hemos puesto tres o cuatro opciones para que también lo puedan evaluar y hemos notado que incluso eso ha modificado el presupuesto, es decir, hemos logrado que lo ampliaran viendo las diferencias, ¿no? Y pues sí, coincido también con Pepe, ¿no? La parte de la capacitación, sobre todo al principio, es un tema muy importante porque si no se nos desesperan un poquito y empiezan a surgir algunos temas. Pero creo que resolviendo eso, la implementación se puede hacer muy rápido. Muchas gracias. Por favor, Rubén. Bueno, pues, mi comentario. Aquí hay dos especialistas de integración como Pepe y como Guillermo que creo que conocemos desde hace un buen tiempo y que se convierten como en doctores, ¿no? En doctores que tienen que hacer miles de preguntas para saber los requerimientos de una institución educativa. En este caso, por ejemplo, otra cosa, como mencionaba Pepe, es convertirse en ese médico pero también con un análisis, ¿no? Hay que medir, hay que visualizar. Si, por ejemplo, si tú... Ay, creo que perdimos a Rubén. Hubieran que implementar sistemas inalámbricos. La cuestión de poder realizar un análisis, de poder realizar un análisis de radiofrecuencia para ver cuántos sistemas pueden ser útiles en un sitio, ¿no? En un campo, por ejemplo. Entonces, ¿qué tan indispensable es hacer y que sea para hacer una buena integración? Definitivamente es un mundo de factores. Cuestión tecnológica, cuestión presupuestal, cuestión de operación. ¿Quién va a estar detrás de todo esto, ¿no? ¿Quién es el que maneja las cosas? Son tres situaciones básicas que de verdad son importantísimas a la hora de una integración exitosa. Nada más para terminar, yo vuelvo a insistir en la parte del alumno que también o del profesor que está dando clase desde otro sitio. Entonces, ¿cómo estamos teniendo esa relación entre el emisor y el receptor? Y que también hay un regreso de esta señal. Pero bueno, es como mi comentario hasta este momento. Muchísimas gracias. Y pues, algo quería comentar Luis Racino. Un comentario muy rápido y yo creo que vale mucho la pena, algo que comentó José que creo que vale mucho la pena resaltar. Efectivamente, la parte de presupuesto de las escuelas es algo de lo más importante. Yo lo que le recomendaría a los integradores es que cada que hagan una propuesta siempre ofrezcan alguna solución que pueda ser escalable. porque lo que pasa es que cuando nos enfocamos solamente a la capacidad que tiene hoy día la escuela y le proponemos un equipo que no va a tener esa capacidad de crecer en un futuro, los estamos bloqueando y van a tener que tirar todo eso para poder después ofrecerle algo. Entonces, yo creo que si entendemos cuál es el presupuesto, cuáles son las tecnologías que están disponibles y cómo podemos darle la oportunidad a las escuelas que en un futuro crezcan lo que ya tienen, les vamos a ver algo muy interesante y además no cerramos las puertas nosotros como proveedores porque obviamente siempre vamos a estar atrás de ellos ofreciéndolos. Entonces, creo que sí valía la pena y perdón que me haya metido otra vez, pero esta parte de escalabilidad, de poder permitir a la escuela que crezca en un futuro y no bloquear lo que ya tiene es algo muy, muy importante. Muchas gracias, Israel. Y vamos con nuestra última pregunta de este primer debate. Ahí está. ¿Qué servicios o productos ofrece tu compañía en el sector educativo con relación a la tecnología? Y voy a comenzar contigo, Rubén, por favor. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Carla. Pues bueno, Logitech ofrece desde la parte de soluciones a nivel personal, ya sea cámaras web, auriculares, nivel profesional con cancelación de ruido, hasta ya productos que se pueden implementar perfectamente para cualquier tipo de situación en las salas o en los salones de clase, ¿no? Como por ejemplo, cámaras de 120 grados como la Mi Top, la cual cuenta con microfonía, con una muy buena óptica en cuestión de 4K, salones mucho más grandes que, por ejemplo, como lo había comentado José en algún momento, Rally. Rally ha sido una muy buena cámara, muy bien aceptada, cuenta con 15X de Zoom, cuenta con microfonía con cancelación de ruido, altavoces y un panel de control que puede ser opcional para que con un solo toque podemos entrar a nuestra clase sin ningún problema. Y ya pensando en algo más sofisticado también para pizarras, pues bueno, tenemos Scribe. Scribe es una cámara enfocada para pizarras específicamente y eso es básicamente el espectro de portafolio que tenemos en Logite que podemos ofrecer perfectamente para las escuelas. Muchísimas gracias. Voy contigo, Israel. Gracias, Carla. Bueno, nosotros también tenemos una gama de productos bastante amplia para la escuela. Antes de pasar a qué es lo que tenemos, creo que vale la pena señalar que BenQ en particular ha trabajado con escuelas de alto renombre para poder desarrollar productos a la medida. Algunas de ellas son las universidades de Oxford, UCL, porque lo que buscamos es que los productos no sean desarrollados por ingenieros que están en las fábricas sino en conjunto con los que realmente las utilizan y por eso es que esta información y este tipo de alianzas con gente que realmente domina esta parte objetiva se vuelve muy importante. Nosotros tenemos diferentes productos, tenemos la parte de proyectores tanto de lámpara tradicional como láser con enfoques educativos. Hay una nueva línea de proyectores que es la línea inteligente que nos permite integrar ya una computadora dentro del proyector y evita que tengas que utilizarla junto con alguna otra cosa. Es decir, el proyector es autónomo y va a poder trabajar de manera muy fácil ya sea de forma remota o local. Tenemos pantallas interactivas, las paneles IFP que tienen también una serie de opciones como sensores para detección de calidad del aire, temperatura, humedad, partículas contaminantes, pantallas antigérmenes que ahora con esto de la pandemia pues solamente se vuelve esencial para asegurar la calidad de educación pero sobre todo la seguridad para los alumnos y para los profesores. Tenemos cámaras digitales, tenemos monitores para diferentes laboratorios tanto de arquitectura como diseño gráfico, gaming, idiomas, entre otros y tenemos unas barras nuevas que nos van a permitir tener sistemas de videoconferencia y colaboración con productos ya existentes ya sean pantallas, proyectores y algunas otras cosas. La línea es bastante completa y obviamente se va desarrollando dependiendo de los requerimientos que vamos a encontrar en el mercado. Muchísimas gracias y me voy contigo Rubén Álvarez por favor. Bueno, pues ustedes saben nosotros como Shure nuestra especialidad es audio y la parte de la microfonía definitiva individual como para trabajar desde casa, tomar clases desde casa como mencioné hace rato tenemos una línea llamada Motiv que permite al alumno utilizar un micrófono digital con una interfase incluida y que además a costo es altamente accesible. Para ya salones de mayor dimensión tenemos una familia de productos llamada el ecosistema Microflex Advance que pues incorpora micrófonos tipo barra micrófonos de plafón que pueden generar haces de captación dirigidos y que pueden ser integrados por ejemplo a situaciones por ejemplo con Logitech para que cuando en alguna zona detecte el sonido la cámara también lo siga ¿no? Este por ahí también tenemos una serie de sistemas inalámbricos como las series QLXD o LXD que permiten al profesor por ejemplo utilizar un micrófono más cercano a él y tener una movilidad dentro del salón de clases ¿no? y por último bueno pues estamos lanzando hace un par de bueno hace algunos meses tuvimos ya el lanzamiento de una línea llamada STEM un ecosistema también integrado en donde incorporamos también una barra de sonido que tiene micrófono y altavoz que permite este el capturar las este las voces de ciertas áreas y tener el regreso del audio a través de los propios altavoces ¿sí? entonces pues dependiendo de la dimensión del salón del área cubrir o si es algo individual pues definitivamente tenemos una solución específica cada uno de ellos e inclusive también a cuestiones de presupuesto ¿no? Muchas gracias y bueno conocimos a los fabricantes vámonos ahora con quien hace ya todo el proyecto y nos iríamos con José por favor pues la empresa se dedica en la parte de servicios somos venta e instalación y los productos que nosotros distribuimos viene en la parte de audio de video y de iluminación en la parte del sector de educación nos gusta mucho integrar con marcas de prestigio como las que aquí están representadas Becube Logitech Shure obviamente y tratamos de darle el mejor servicio a la gente ajustándonos a su presupuesto y que tenga el mejor costo-beneficio podemos hacer desde un audífono y como bien sabe también Rubén que ya nos conocemos desde toda la vida podemos hacer equipos hasta para grandes conciertos pero en el sector de educación lo hemos implementado muy bien nos gusta que los clientes tengan pues el mejor servicio y la mejor calidad con las marcas la inversión que hace en la parte de educación no siempre es tan rápido de generar ese recurso entonces si hay que cuidarles mucho la parte financiera para que sigan confiando en nosotros y que sea el mejor servicio es siempre lo que hemos tratado de dar el mejor servicio y también con Manuel Pineda pues tenemos varias anécdotas conozco la que platicaba en el panel anterior de quien era hay que decir si vas a comprar algo tiene que ser con él aunque sea tu marca y tratamos de que las marcas estén muy pegadas también junto con nosotros con el usuario final entre la capacitación las certificaciones seguimiento de garantías hacer actualizaciones hubo por parte de Shuru programa de recambio cuando fue todo esto el tema de la RF entonces los primeros que si tomaron en cuenta esa parte de rebate fueron las universidades porque sabían que la parte tecnológica nos iba a alcanzar con esto del cambio de la televisión analógica a la digital y estuvimos muy de la mano junto con la marca haciendo estos cambios entonces sí nuestros servicios es venta instalación y la representación de productos de alta gama y de alta calidad muchísimas gracias por favor Guillermo bueno pues nosotros también estamos en la parte del diseño vamos conocemos las necesidades de la escuela del colegio este hacemos el diseño de acuerdo a a los diferentes factores como decíamos ahorita presupuesto tamaños incluso a veces tiempos para implementación de las soluciones entonces una vez haciendo eso pues bueno ofrecemos soluciones de audio video este redes seguridad a veces es necesario complementar con algunas cosas de seguridad también los estamos haciendo proyectos de ese tipo y pues creo que un trabajo importante que realizamos es estar actualizándonos justo en todo lo que están en todas las nuevas propuestas en todos los nuevos productos que están ofreciendo los fabricantes para entenderlos y para poder transformarlos en una propuesta adecuada para cada cliente creo que eso es lo que hacemos tratar de entender los nuevos productos cómo combinar unos con otros para ofrecer la mejor solución representadas en propuestas de audio video seguridad red videoconferencia control de iluminación eso es lo que hacemos muchísimas gracias pues con esto concluimos este primer panel del segundo día del nuevo show 2022 agradezco a todos los panelistas que hayan estado aquí con nosotros les recordamos los invitamos a participar para ganar una cámara venky pueden ver el link para ingresar y ver el formato tanto aquí en los comentarios como en las redes sociales así también como los para los invitamos a participar para ganar unos earbuds de logitech también pueden checar el link para poder revisar el formulario muchísimas gracias por habernos acompañado perdimos a Manuel parece que se quedó sin luz pero bueno pues muy este ya pronto lo esperamos poderlo saludar de nuevo que tengan un excelente día y nos vamos con un pequeño video y vamos al siguiente panel de hospitalidad gracias 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 a todos saludos a todos hasta luego gracias 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 en el desarrollo de nuestra actividad de hace 25 años para acá siempre hemos tratado de tener lo último en tecnología para facilitar nuestra labor educativa en todos los niveles desde el nivel medio superior hasta el posgrado en este caso BenQ nos provee de pantallas interactivas y de proyectores inteligentes que nos permiten potenciar la capacidad de nuestros profesores que son de por sí muy buenos pero con esta tecnología todavía funcionan mejor con estos instrumentos de vanguardia nosotros podemos impartir clases no solo presenciales que para eso nos sirve también sino también a distancia y de manera híbrida es decir que algunos alumnos estén presentes y otros estén desde su casa vía internet también podemos impartir clases síncronas o asíncronas que quiere decir que con la presencia simultánea del profesor y los estudiantes o de manera diferida subiendo las materias a la plataforma y que el alumno los tome en sus tiempos libres y puede interactuar con el profesor pues para consultas o aclaraciones Grupo ICIC se ha preocupado siempre precisamente de eso de brindar la mejor tecnología para complementar toda la cuestión educativa y maximizar todo lo que son los perfiles de nuestros profesores actualmente BenQ lo escogimos porque es una empresa que está a la vanguardia y tenemos actualmente tres pantallas y tres proyectores de última generación en este sitio y en otro sitio en la universidad tenemos cinco pantallas y tres proyectores y con eso tratamos de complementar el cuadro tecnológico adicionalmente pues todo lo que es la cuestión de telecomunicaciones el ancho de banda adecuado y eso nos permite pues estar entre los primeros lugares tanto en cuestión tecnológica como en cuestión pedagógica y educativa dentro de lo que es la localidad el uso de las pantallas interactivas ha mejorado el aprendizaje de mis estudiantes en medida que les permite interactuar directamente con el contenido multimedia que es creado por nosotros estos contenidos multimedia por supuesto que están como ya lo dije diseñados así creados basados en los principios didácticos de la educación media superior que nos permiten abordar los mismos contenidos de una forma un poco más práctica y más divertida las pantallas interactivas permiten como tal el intercambio de ideas de información y por qué no del desarrollo de habilidades en medida en la que vamos conectando otros dispositivos a las mismas pantallas de tal manera que el agregar estas nuevas herramientas como las pantallas interactivas nos permiten incluir al estudiante integrarlo o implicarlo en el proceso y que se vuelva el centro de la clase adicionalmente bueno las pantallas permiten dada la contingencia por SARS-CoV-2 o COVID-19 asegurar la no transmisión del virus dado que tienen una pantalla antigérmenes que permiten como tal hacer contacto con ellas sin que sean como tal un transmisor del virus de forma directa pues bueno ha sido algo novedoso innovador para los estudiantes y también para los docentes en experiencia de compartir material didáctico de una manera pues más fácil y también pues es muy bueno en el aspecto de que si por ejemplo necesitas abrir una ventana o que entre un poco la luz que normalmente otros proyectores se ven un poco más opacos la luz es bastante brillante se alcanza a ver muy bien la imagen y se aprecia pues cualquier material visual que se comparta yo veo a los estudiantes mucho más entusiasmados los que vienen y cuando van a casa incluso hasta la manera en la que se proyecta la luz las imágenes la calidad de estas es muy muy buena nosotros a través de la educación híbrida hemos manejado programas y plataformas diferentes que a su vez se acompañan de esta tecnología y eso hace que la educación o el aprendizaje que queremos lograr con los estudiantes se vea realmente favorecido y como docente es una experiencia muy 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 grata queremos mantenernos a la vanguardia tecnológica y seguiremos usando los equipos de BenQ y no solo usarlos sino recomendarlos también para ello hemos invitado a varias instituciones educativas a que conozcan esta forma de trabajar y les ha parecido muy impresionante el futuro se nos presenta muy prometedor pues por estas facilidades tecnológicas que nos ayudan a trabajar mejor y les ha parecido